Sí, la verdad que vinimos a acompañar la asunción de estos tres nueve jueces para la provincia. Nosotros desde la Secretaría de Seguridad, obviamente estamos contentos de que esto sea así y bueno, para ofrecerle y estar a disposición del trabajo conjunto con la justicia. Es destacar que es necesaria la articulación permanente entre los tres poderes que hacen al crecimiento y a la vida de esta provincia, ¿no? Sí, esto que nosotros asumimos lo entendimos así porque fue una instrucción clara y precisa de la gobernadora de que hay que trabajar en equipo, que la única manera de sacar la provincia adelante es trabajando en equipo.